Música Ahí está la coletilla más larga del mundo y ya volvimos con contrastes, aplausos, bulla, garabía, están emocionados, están contentos Pero ¿sabes por qué esa coletilla es larga? ¿no? Porque el coordinador mientras que, o sea Para que le dé chance de... Sí, de mover el esqueleto, pues bueno, es un excelente bailarín Bueno, tenemos aquí a un par de amigas que vienen con un proyecto muy interesante En hace un instante veíamos un video también que ellas van a explicar de dónde vienen, quién lo creó, por qué lo crearon Y bueno, son unas amigas que vienen a hablarnos y a invitarnos a un festival muy importante, es el Festival de la Mujer Por favor, máximo respeto para todas ellas, las que están aquí presentes Y bueno, quiero que sean ustedes mismas las que se presenten acá Y empecemos de una vez a echarle el cuento a Venezuela de qué es lo que está pasando en los pasillos Bueno, soy coordinadora del Festival de Cine de la Mujer María Leónza Es el primer Festival de Cine de la Mujer que se hace muchos años aquí en Venezuela Ella se llama Aguilar Melero, es la coordinadora de medios Yo soy Gabriela Barrada, la coordinadora general del festival Es un festival feminista, es un festival que busca promover y divulgar las obras de las realizadoras de la región Entre otros aspectos del festival que ya los iremos abordando Qué interesante poder hacer un festival de cine de la mujer Teniendo en cuenta sobre todo la plataforma de cine venezolano en la que nos estamos moviendo Nos hemos convertido como un punto de referencia latinoamericano y mundial No solamente por producciones o por, digamos, realizaciones hechas por mujeres Dirigidas por mujeres, sino también por protagonismos interesantes de nuestras actrices venezolanas Con un trabajo, bueno, sensible, bonito, diferente Este festival se va a llevar en Yaracuy Pero cuéntenos un poco la estructura ¿Cómo se va a manejar? ¿Es solo cine venezolano? ¿Tienen presencia de otros países? Bueno, estamos en principio abriendo la convocatoria a las producciones nacionales Pero también a las producciones del continente americano, del continente latinoamericano Empezamos con los países de la UNASUR Y pues debido a la gran receptividad con respecto al festival Pues recibimos obras de lugares como Oceanía, de muchas latitudes Entonces, bueno, se ha ampliado un poco Estamos estudiando la posibilidad de, bueno, de proyectar esos audiovisuales fuera de competencia Entonces, bueno, el festival tiene unas características internacionales Que abarcan producciones de mujeres dentro de los países de la UNASUR Y dentro de, bueno, de otras latitudes del mundo, ¿no? Bien, y la pregunta de las 40.000 lochas ¿Por qué un festival de mujeres? Bueno, mira, hay una necesidad muy importante en el cine Sabemos que el cine es un medio de propaganda El cine es un medio concientizador Que puede ser utilizado para bien o para mal de la población Es muy particular la forma como los hombres detrás de las cámaras Miran y posicionan a la mujer en el cine Muchas veces, en la gran mayoría, como objetos sexuales Mas no como sujetas de lucha Entonces, las historias de nosotras las mujeres De nuestras luchas, de nuestras vindicaciones Han quedado relegadas fuera de las pantallas Eso ha causado mucho daño en la psiquis de nuestra población Porque entonces la mujer ha pasado a ser un objeto del deseo Ha sido cosificada como un ser no pensante Como un ser quizás no capaz Y entonces es la manera como nos percibe la población Hablamos en términos general Lo que buscamos es transformar justamente esa realidad Y que la mujer deje de ser el objeto del deseo en el cine Para convertirse en una sujeta de lucha Por otro lado, también promover el trabajo de nuestras realizadoras Que somos muchísimas realizadoras en la región Pero también somos invisibilizadas por nuestros compañeros Que son quienes tienen mayor acceso al financiamiento Mayor acceso a la divulgación Mayor acceso a los festivales Y hay otras experiencias en otros países Que incluso han tenido que organizarse en colectivos de cineastas En pro de los derechos de las realizadoras Entonces el festival viene justamente a generar toda una propuesta Tenemos que debatir qué historias estamos contando y por qué Si estamos reproduciendo la ideología patriarcal O estamos contribuyendo a la transformación de la sociedad En la erradicación de la violencia en contra de las mujeres de niñas Que es justamente el pilar fundamental del festival De allí entonces viene también el nombre María Leónza Si lo relacionamos con el festival Y todos los aspectos que ustedes están desarrollando en nuestra entrevista Pues podemos hablar entonces de María Leónza Lucha, defensa, como una muestra Irreverencia, resistencia, fuerza De toda una simbología que está alrededor de María Leónza Como una luchadora Más allá también del aspecto espiritual Que es súper importante también Todo lo que simboliza como símbolo de resistencia De lucha, de protagonismo también en los espacios públicos De la época, de la historia de María Leónza Entonces eso nos carga también de mucha fuerza Mucha energía para llevar a cabo esta primera edición del festival de cine Sí, porque si revisamos la religión de María Leónza Que no nos gusta llamarle ni ritual ni sincretismo Porque nos parece que es un término bastante discriminatorio Y monárquico Si revisamos toda la estructura de esta religión Nos damos cuenta de que es una religión profundamente popular Profundamente irreverente, antiimperialista Y antipatriarcal Si vemos las deidades que acompañan a esta religión Nos encontramos con que todas son luchadoras y luchadoras De la masa popular Pelucha, de reivindicaciones Entonces es una religión profundamente popular Profundamente irreverente Y María Leónza como esa figura central Viene a representar la fuerza de la mujer La fuerza de la mujer transformadora La fuerza de la mujer que se resiste a ser dominada Sobre todo por el imperio y por el patriarcado En minutos vamos a estar conversando nosotros con la Villa del Cine Precisamente porque están celebrando un año más de trabajo Contamos en Venezuela con una plataforma audiovisual interesantísima Donde está el Senat Y tantos entes, digamos, tantos brazos Que han ayudado a que nuestro cine nacional tenga esa fuerza Que la gente vaya a ver cine nacional Partiendo de esta realidad venezolana ¿Cómo han visto ustedes ya desde el punto de vista de realizadoras? Ahora que están involucradas en un festival de cine de la mujer Las realizaciones de nuestras mujeres venezolanas ¿Se han visto más involucradas? ¿Cómo han visto también ustedes el ojo que la mujer le pone a cada historia? A cada documental sobre todo porque nos hemos desarrollado mucho dentro de ese género Bueno, el papel que está jugando la realizadora venezolana es fundamental para la región Estamos, digamos que estamos contribuyendo Unas más que otras desde los diferentes puntos de vista que tenemos las mujeres Y en esa diversidad que existe Estamos todas posicionando a la mujer como una sujeta de lucha Tenemos realizadoras que abordan el tema de la mujer desde la sexualidad Otras que abordan el tema de la mujer desde las reivindicaciones sociales a nivel de lucha de clase Tenemos a las compañeras feministas como Alejandra La Prea, Tatiana Roja y Indira Libertad Quienes hacen un trabajo también muy importante a nivel de proyectar a esa mujer, a esa compañera que se vindica Nuestras realizadoras son sumamente maravillosas Hemos obtenido premios a nivel internacional muy importantes Bueno, hemos llegado a Canes con nuestras realizadoras en dos oportunidades Una tercera oportunidad con Clarisa Duques en una muestra Estamos desempeñando un papel bastante importante sobre todo a nivel de la transformación Dejamos de reproducir ese cine pasivo, ese cine silencioso Eso se tiene que muestra a la sociedad venezolana desde una perspectiva bastante elitesca Para mostrar un cine más real, más humana Hace rato, bueno, hablaban de esa conexión con otros países de América Latina e incluso del mundo Desde el punto de vista de estos movimientos que apuntan quizá más a la reivindicación de la mujer en todas sus dimensiones Con quienes están conectados ustedes por ahí, por el planeta entero Quienes son esas otras formas de organización que también están en esta lucha Bueno, hay muchos colectivos a nivel internacional Estamos todas hermanadas por los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia Y también por los derechos de la diversidad sexual Y de toda la población vulnerable Ella, la compañera, puede hablar un poco más del tema No, bueno, ahí estamos con muchos lazos con Ecuador, con los movimientos ecuatorianos Estamos para el festival, vamos a presentar un estreno Unas compañeras ecuatorianas Y digamos que, bueno, estamos precisamente extendiendo toda esta red De contactos con colectivos, con mujeres organizadas en otros países de la región Y ha sido algo que todavía está en proceso, digamos, esos contactos Esa sistematización, porque, bueno, nos ha sorprendido también, bueno, todo lo que nos ha venido llegando al festival Y es bastante fuerte Tenemos contactos también con las productoras argentinas Con las productoras fuera del continente, con las productoras españolas Que, bueno, que muchas están organizadas también en plataformas de producción, de audiovisual Como realizadoras, pero también como militantes de la causa y de la lucha feminista, ¿no? ¿Para cuándo vamos a tener este festival? Creo que tiene como también un mes de color de mujer Y también gustaría saber si todavía hay una prórroga para esa convocatoria Claro Si se cierra ahorita en enero O hay un poquito más para aquellas personas que nos están viendo Y que tienen también producciones interesantes y que son mujeres Y, bueno, para que estén presentes en esa muestra Quieres poner tu documental ahí, ¿verdad? Yo, claro Bueno, bienvenida Bienvenido Bienvenida El documental de la compañera Bienvenido a los documentales y los materiales de todas las compañeras del país Y, bueno, fuera del país también Estamos con una prórroga que culmina este 31 de enero Para que todo el mundo, todas las mujeres, se activen y nos manden todas sus producciones Todos sus audiovisuales Eso es una prórroga Que, bueno, que ya estamos ahorita en la selección Para saber ya definitivamente cuáles van a ser estos materiales que van a estar en competencia Cuáles van a ser los que van a estar solo en proyecciones, etcétera, etcétera Estamos en la semana cierre, el remate, el repunte, contando los días para cerrar esta convocatoria Esta convocatoria con rostro de mujer Y, efectivamente, bueno, este festival lo vamos a estar realizando del 8 al 13 de marzo Marzo es una fecha importantísima para la lucha de las mujeres Es muy simbólico El país se va a estar realizando muchísimas actividades La idea es esa, la idea es que haya actividades de todo tipo Que reivindiquen, que visibilicen la lucha histórica que tenemos las mujeres Que visibilice además la organización que tenemos en el país Y todo el repunte y el protagonismo que también tenemos las mujeres en el país Maravísimo, ¿verdad? Qué lindo, qué olor de mujer y qué trabajo tan impecable ha hecho nuestra mujer venezolana en los audiovisuales Así que un aplauso para ellas Y para ellos quienes apoyan el trabajo de las mujeres Para ellos que acompañan y van de la mano con el trabajo de las mujeres Para ellos que también han hecho películas, cortometrajes documentales, medio largos, lo que sea Pero que han tenido el pensamiento también puesto en ideas de reivindicar De tomar en cuenta de manera armónica a la mujer venezolana Así que el mayor de los éxitos Muchísimas gracias Bueno, si el patriarcado es el sistema de dominación más antiguo de la humanidad Y más esclavista y depredador El feminismo por ende es la forma de lucha más antigua y más revolucionaria Y más revolucionaria, así es Rompamos el paradigma Bueno, nosotros vamos al corte brevemente Ahorita venimos con más Señoras y señores, Conexión, esto es Contrastes Vaya Conexión, esto es Contrastes